Bueno, en el hospital de Coquimbo, pacientes graves debieron ser trasladados a maternidad porque la UCI debió ser evacuada por los daños tras el terremoto. Claro, es necesario ese traslado para poder salvar la vida de estas personas junto a otros tres pacientes de la Serena que en solo cuatro horas y gracias a un operativo de emergencia de la FAT lograron ser trasladados a Santiago. Una historia contra reloj en la siguiente nota. A primera hora de este viernes se activó un plan de salvataje para trasladar pacientes desde la región de Coquimbo a Santiago. Cinco personas en estado crítico que debían ser trasladados de urgencia a la capital. Necesitamos más espacio. ¿Cuántas bombas echaste? Tres. Ahí ponemos el traumatizado y los otros dos van acá. Desde el grupo 10 de la FAT despegó este avión Hércules, una nave de transporte de pasajeros y carga que esta vez llevaba personal médico de la Fuerza Aérea y el SAMU Metropolitano en una nueva misión de ayuda humanitaria. Estas camillas son camillas nato que son muy versátiles y permiten posicionarlas en distintos niveles según tu necesidad y es el lugar donde van a ir los pacientes. En la Serena de Coquimbo cinco pacientes los esperan, dos de ellos internados en el Hospital San Pablo de Coquimbo. Tras el terremoto fueron trasladados a la unidad de ginecología ya que la UCI debió ser evacuada. Si van a venir las otras ambulancias, ¿me van a llevar cada una a una? Mira, cada ambulancia se lleva su equipamiento. Luego de una hora de vuelo se activa el plan en tierra. Cinco ambulancias se trasladan coordinadamente a los distintos centros asistenciales. Se extreman todas las medidas de seguridad. Cada uno sabe a quién tiene que asistir. Bueno, lo más complejo es primero evaluar si el paciente está realmente en condiciones de soportar un charlado de esta naturaleza. Es un paciente crítico. Durante el traslado puede presentar algún tipo de complicación. Cada equipo va a ir trabajando con un paciente de forma independiente. Esperamos que salga todo bien. Ellos son los encargados del traslado de Berta. Lleva más de 80 días hospitalizada. En un accidente automovilístico quedó tetrapléjica producto de un trauma en la columna. Tiene 54 años, tres hijos, ocho nietos. Viaja consciente y bastante asustada. Este es el momento más crítico de la evacuación. ¿Por qué? Porque tenemos que adaptar todo lo que un paciente está tranquilo en una cama a una unidad que se va a mover. ¿Qué ayuda con la familia que esté mejor en ella? Maravilloso. Porque a pesar de que es difícil porque hay que estarse moviendo. Pero no, donde me trae ya esté bien y donde esté, maravilloso. Viene con frecuencia de 16. Una presión de 154. Tenemos que sacar a la paciente completamente acoplada a la ventilación mecánica. Hay un cambio de ventilador, hay drogas vasoactivas. Ahora vamos por otra ruta porque hay barricadas en el camino. Esta es una carrera contra el tiempo. Todas las ambulancias viajan hacia el aeropuerto. No pueden retrasarse. Si una falla se verán perjudicados todos los equipos. Un paciente más grave van a ir al final del avión y los menos graves o más estables van a estar en la zona posterior de la aeronave. Si bien ellos no están en estas condiciones por el terremoto, no estaban recibiendo los cuidados necesarios. Incluso su traslado ayuda a descomprimir los hospitales a través de la liberación de sus camas. Dejar acá los hospitales disponibles en caso de que se produzcan más lesionados, más víctimas o más enfermos. Verá y tener camas apropiadas, camas tipo UTI para estar listo, ¿no? Para la contingencia que es realmente el objetivo. Una vez que salen de las ambulancias, la operación queda sujeta a la autonomía del equipamiento técnico. El avión se transforma en una especie de UCI aérea, donde se monitorea presión arterial, frecuencia cardíaca, saturación de oxígeno y la ventilación mecánica. Además de suministrar medicamentos. Si te escapa algo en el comienzo de tu planificación de vuelo, en vuelo es muy tarde pasarlo. Los pacientes una vez en Santiago fueron trasladados a distintos hospitales. Víctimas indirectas del terremoto, que hoy más seguros pero lejos de sus casas, siguen luchando por sus vidas.